Sabemos que tenés una gran amistad con Lando Norris, han compartido y han vivido juntos, y de hecho, bueno, cuando estuviste en Japón estuviste con él también, en el living de la casa tenían un simulador, entonces, ¿qué era? Se levantaban y directamente iban a correr, hola, ¿qué tal? Y competían así entre ustedes. Teníamos dos simuladores, imagínate. Qué locura. No era un living room, no era un living, era una sala de juego. Teníamos apenas espacio para comer. Nada, sí, vivimos juntos en el 2018, fue una temporada extraordinaria, la pasamos muy bien. Y sí, tengo una gran relación desde hace unos cuantos años, tenemos el mismo manager también, así que nos vemos muy seguido, por ejemplo, ahora en Mónaco voy a ir con él, para la carrera, etc. Así que tenemos una gran relación, y sí, teníamos dos simuladores en la casa, y no era la vida más sana, te voy a decir la verdad, porque era entrenar simulador, entrenar simulador, y no teníamos mucha vida social, pero la pasamos muy bien.